Bueno, gracias por el tiempo, mi nombre es Feli Marilín López Domingo, princesa Xenavacul, originaria desde el sitio de San Papá y Pensa. Sin más preámbulos, nuestra ganadora, nuestra princesa Maya Campobales, pero primero por favor un aplauso para las siete señoritas, porque lo pide, lo merece toda la felicidad. Y nuestra ganadora es la princesa Maya Campobales, Marilé Araceli, de esta presentación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al jurado calificador. Sabemos que fue un trabajo muy difícil, pero tenemos ya los resultados. Vamos a observar, se inclaró la investidura y vamos a suplicarle a las señoritas encargadas de realizar esta actividad, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!